Música Hablemos de la Bacavir Este medicamento es un agente antiviral selectivo Fármaco análogo nucleócido, inhibidor de transcriptasa inversa ¿Para qué sirve? Está indicado para tratar la infección por el virus de inmunodeficiencia humana Tratamiento de infecciones por el virus del VIH Se indica en terapia de combinación antirretrovírica con otros fármacos antirretrovirales Para el tratamiento de infectados por el virus de inmunodeficiencia Este medicamento funciona al disminuir la cantidad de virus en la sangre Tiene eficacia para terminar con la duplicación viral y con la síntesis del DNA del virus Aunque el medicamento no mata el virus del VIH Previene que este virus se multiplique en su cuerpo Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Este fármaco puede ocasionar reacción alérgica grave o mortal Se aconseja abandonar el medicamento y llame inmediatamente a su médico Diga a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si ha tenido depresión, diabetes, presión arterial alta, colesterol alto, enfermedad del hígado o del corazón Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Contraindicaciones Este medicamento no debe usarse en algunos casos Hipersensibilidad al medicamento No usará la insuficiencia hepática grave Reacciones adversas Este medicamento puede causar algunas reacciones Como dolor de cabeza, depresión, ansiedad, dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido Si aparece un signo de alergia o sensibilidad al medicamento Llame inmediatamente a su médico y descontinúe el medicamento Síntomas como fiebre, sarpullido, ampollas, descamación de la piel, urticaria o picazón También se presenta náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, malestar general, cansancio extremo o dolor Dificultad para respirar, tos, dolor de garganta Al igual que latidos cardíacos rápidos Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar, puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regálanos un me gusta